La pareja número 45, representantes de Sede Santo Domingo, Santa Fe, Mansilla, Depiante, Bailarán, Chamamé. Soy la canción provinciana, me llaman el Chamamé. Soy Gloria de Don José y del Quedracho Campana. Soy el sol que en las mañanas va reando tropas de estrellas. Del Carrero soy la huella y de la chero picada. Soy la esperanza más bella del sueño de un pescador. Soy sapucai que en dolor se derrama hecho amargura. Y soy la dulce ternura que se hace carne en amor. Por eso soy Chamamé. Soy fuerte como el quebracho y manso como me ve. Aunque en otros pagos me crié. Y desde mi niñez le canto a cuatro vientos proclamo. También soy de Santa Fe. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!